Joder, que exigencia, ¿no? Daros la vuelta que vienen por P1 seguro Y por mapas Madre, me han reventado Tira para el siguiente que estaría a la izquierda Esto ha picado el güero, ¿eh, tío? Miradme la espalda, churras Muy easy todo Me suelo para pasar ahora ¿Qué pasa? Ah, que vas larga, dilo Joder, métete a Eros O si te sale yo voy a entrar, eso te lo claro Aunque te salga, vale A ver si son malísimos ¿Qué es un cuartecillo, Jordi? Todos en cristales, ¿eh? No sé dónde está el pavo, ¿dónde está? ¿Lol? Pero si he mirado ahí Sí, sí, tiene que hacer Ay, que mal Chavales, metelos que tengo que mirar cristales Ahí no, arriba, ¿eh? ¡Cristales! ¡Ah, vale, vale! Que seña el nombre muy parecido a uno que está en el otro tiempo, ¿sabes? ¡No, tío! Voy Que no miráis tú, chavales ¡Joder! El mule ese, ¿o cómo cojones llamé? Me va a poner stuns, tío Porque esta gente es inmortal Joder, tú, todas las peñas que caen Estos misiones imposibles de 14, tío Está arriba Aquí yo ir para el siguiente Fliparíais lo que le ha cambiado la voz al Jai, chavales O eso o la tablet se de culo Apoya un desierto, gente Mi gente de Twitter Sí Ya, pero me refiero al tono de voz, tío Parecía un ratkit Digo ese quién es, tío Cuando veo que es el Jai, digo Top Eater Oye, Wiro es top, ¿no? 30 kills ya, tío Ah, bro, que broma Hay unos mapas Me queda con la Virgen Santa Están en el siguiente Creo que me va a poner larga, tío Sí, me he chocado con él, pero no lo encuentro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace ya? Punto caliente disfrutado El punto caliente es nuestro 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 Yo estoy buscando el equipo, ¿sabes? En el punto caliente Yo estoy buscando el equipo, ¿sabes? Tienes uno atrás Tienes uno atrás No sé, no, no lo conozco A un grupo de aguasas Si estos son buenos, yo están en fc Pero se los que no conozco, tío ¡Vamos a ver! ¡Sin suena atrás Jordi! ¡Oh weir o que están cristales! ¡Mierda! A matar, porque eso está en todo el momento Que yo no sé qué... Ya el día que yo conozco, tío ¿Pero qué? ¿Probamos o no? Sí... ¿Probamos ahora? Vamos a... A la mañana Mira... Pues mañana estoy por la mañana y por la tarde Y a entrenar... Me voy a estar aquí Vale... Me voy a ir por la tarde ¿Puedo entrar para cualquier equipo? ¿Puedo poner una carrera? ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué conexión! No, la trota es de gran a la mínima Primero prueba con él, pues ya verás Es que yo no voy a ir sacando un carrito, va Pues eso es malísimo Yo lo sé, pero... Yo debería estar en este... Coño, pero voy de corto, tío... Es solar, tío Y tú eres canario, tío, y solo te has hecho 40 Que haces que no estás en 60 kills, tío Tío, pero tú que me quieres pedirte Jajaja 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 Tienes menos 3 A ver, tú crees que yo... A ver, tú crees que yo... A ver, tú crees que yo... Jajaja 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 A ver, ya te viste Es que te la paso y te diré Y digo, ¿qué hace? Tengo una aquí debajo Que no sé dónde está ¿Lol? ¿A qué la han cogido? Está un toque Una ahí tumbado Sí, como que va a sostener El último arriba en cristales Pues el último no tiene el easy, la fallas Uf, se ha rebotado dos veces ¿Dónde vas? ¿Vanegas? ¿Cómo muere ahora la bola Erox? Nice Madre mía, el Lion, tío Que hay en tiene Loco Nada, tío, nos sacamos plays Aquí las mandamos al top 5 jugadas del VP Y salen todas las nuestras, tío Top 1, Jordi Top 2, o sea, Aerox Top 3, Wiro Y top 4, easy No pasa nada, tío Sale también Aquí las plays salen solas Mira lo último, ya está Más chavales que estoy con la gorra Aparecen ahí en cristales Ni se dan cuenta de que estoy saltando Con... Sin el exoeste Sin el exoerex Y me la pasa Madre mía, pase Providencial Gracias, hombre Ambrosio No pasa nada Te la paso yo ahora Ah, no, estoy aquí y todo The big place No ¿Por qué me ha dejado? ¿Por qué me ha dejado? A ver si he tocado la piña Si estaba tomando por culo Me aparecía lejísimos la piña A mí me ha matado una piña Sí, sí A mí igual A mí la piña no me aparecía Y de repente Me ha dejado Vamos A un soplo Vaya pollos ¡Hola! El skip cese Eso sí que lo voy a subir Pero Pero